Do I look like Judas, I can not betray ya, I can never play ya, baby you should know, you're not a mistake now, we're not a mistake, your heart is not a playground, you should know I know. Muy buenas chicos, estoy aquí en Phoenix, como ya sabéis, hoy es lunes, día 8, realmente llevo unos días ya aquí, pero hasta ahora no he publicado ningún vídeo, porque como ya sabéis he estado en una formación de 3 días, 3 días desde la mañana hasta la noche sin móvil, sin absolutamente nada, entonces ni he tenido tiempo para grabar ni tampoco me he puesto en la situación de grabar, me quedan 2 días aquí, voy a intentar grabar todo lo posible en estos 2 días para poder enseñaros un poquito qué es lo que es Phoenix y qué es lo que estamos haciendo por aquí. Y también para aprovechar, os aprovecharé para hablar sobre 5 cosas o 5 razones principales por las que estoy haciendo trading, por las que hago trading y sobre todo qué es lo que me permite todo esto del trading, ¿vale? Como ya sabéis he estado en Dubai, he estado en Roma, estoy ahora mismo en Phoenix, a finales de abril voy a Londres, en noviembre voy a Boston, a Nueva York, probablemente quizás en mayo, finales de mayo, principios de junio me voy a Marruecos, también finales de abril estaré ya seguro en Madrid, estaré 3 días otra vez más sin móvil en otra formación, sin móvil y realmente sin tampoco tener conexión ni nada, dejaremos el móvil durante 3 días, será otra formación intensiva, ¿todo esto para qué? Para una gran... bueno, realmente no es para eso, sino que esto ha provocado, esta formación, la siguiente, ha provocado un poco que expanda mi cabeza, ya sabéis que tenía de camino una formación de day trading, ya sabéis que estaba preparando todo eso para intentaros enseñaroslo o intentar sacarlo antes de verano, para que todos tuvierais tiempo, ¿vale? Ya sabéis que el verano para mí es una de las mejores épocas en las que se puede estudiar, porque todas las personas que trabajan tienen ese tiempo para poder dedicar al estudio, pero al final, después de haber tomado esa formación, después de esa expansión un poco mental, después de pensar que los límites estaban en un sitio, y darme cuenta de que están mucho más altos, lo que se viene es realmente impresionante, no os quiero contar mucho más realmente, quiero que sea un poco sorpresa, pero ni siquiera os podéis imaginar qué es lo que estoy preparando, qué es lo que tengo en la cabeza, y si consigo lo que quiero crear, la verdad es que va a ser algo sin precedentes, algo que no se ha hecho hasta ahora, que no existe directamente, y algo que creo que vais a disfrutar muchísimo. Bien, pero volviendo al tema del vídeo, la razón principal del vídeo, que ya estamos aquí, como podéis ver, en el estadio de los Phoenix Suns, vamos a ver si hay entradas, como os decía, la razón principal del vídeo, las cinco cosas por las cuales hago trading, las cinco cosas que veo que son increíblemente positivas, las cinco cosas que me han cambiado la vida, desde que me ganó la vida haciendo trading, básicamente, la primera es el tiempo, no tiene nada que ver y es brutalmente diferente, al final, con el trading todo sucede en una ventana de tiempo muy pequeña, el trabajo que tienes que hacer es más de pensar que de ejecutar, es más de hacer una gestión propia de tu cabeza, y luego realmente en el trading, ya sea day trading, ya sea swing trading, la ventana de tiempo en la que tienes que operar es realmente pequeña, así que por esa parte tienes todo el tiempo del mundo para hacer realmente lo que quieras, y eso nos lleva a la segunda razón por la cual, o la segunda razón que creo que el trading te aporta, y es la libertad. La libertad no sólo, como decíamos, de tiempo, de poder hacer lo que quieras, sino de también poder estar donde quieras, poder decidir tú, tener el poder, que es la tercera razón de decidir tú, el poder de decidir no sólo lo que vas a hacer, no sólo dónde lo vas a hacer, que es otra de las razones, la libertad en ubicación, sino el poder decidir en qué vas a gastar tu tiempo, y con quién vas a gastar tu tiempo, y a quién vas a dedicar ese tiempo, el no estar trabajando, dedicando tu tiempo, o trabajando por los sueños de otra persona, de tu jefe, no, sino dedicarlo a trabajar por tus sueños, por tus propios sueños, dedicar el tiempo a ti, a tus seres queridos, poder estar en cualquier lugar del mundo cuando tú quieras, poder hacer lo que tú quieras, como os decía, he estado viajando este año, he estado en diferentes lugares, estoy ahora mismo en Phoenix, me voy a mirar si tengo una entrada para ver los Phoenix Suns, a mí me gusta el baloncesto, veo NBA, pero es que también incluso las cosas más pequeñitas, el poder coger un día y poder decir, hoy me apetece leer y pasarte toda una tarde leyendo, un martes a la tarde, todo un martes a la tarde leyendo, o que un amigo te escriba un mensaje diciendo a ver si quieres echarte un café con él, y el poder decir sí, el poder decir sí a irte con ese amigo a echar un café, o que tu pareja te diga que quiere cenar fuera, y el poder decir que sí, porque no tienes ningún limitante de ningún tipo en cuanto a las obligaciones que tienes que hacer, sino que tú te gestionas tu tiempo, tú te gestionas el lugar en el que puedes estar, tú te gestionas el poder de decisión. Entonces, creo que son cinco cosas súper positivas, no sé si me he dejado alguna, que te aporta el trading, y son las cinco razones principales por las cuales continúo haciendo trading, y es realmente porque tienes la capacidad de vivir todo lo que tú quieras, tus propios sueños, y eso es realmente lo que te aporta, ¿no? Pero no quiero que os centréis realmente en esto, y que vayáis ahora como locos a hacer locuras, sino que esto sirva de motivación para trabajar para ello, ¿vale? Ya sabéis que siempre os digo que esto no es algo de tres días, ni siquiera de tres meses, ni siquiera de tres semanas. Hace falta mucha dedicación, mucho estudio, mucha mentalidad. Ya sabéis que esto se trata más también de hacer pocas cosas muy bien, más que de tener un conocimiento extraordinariamente alto. No hace falta saber muchas cosas, sino que aquí el que gana es el que sabe poco, pero lo sabe bien y lo aplica de forma perfecta. Así que que esto sirva un poquito como motivación para tener razones para trabajar y luchar por conseguir ese objetivo, ¿no? Que sería ganar dinero haciendo trading. En fin, si no es por la libertad, si no es por el pasar tiempo con las personas o dedicarle tiempo a las personas que cada uno quiere, como sus seres queridos, si no es por el poder viajar por el mundo, mira, tenemos un alumno que va a dar una vuelta al mundo y parte de esos ingresos van a ser gracias al trading. Entonces, el poder tener al final poder de decisión y usar esa motivación para trabajar en ese proyecto de vida que es el conseguir realmente sacar beneficios de forma constante del mercado. Así que poco más os tengo que decir hoy, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis visto un poquito de Fénix, ya veis que hace mucho calor. Como ya os digo, voy a ver si consigo las entradas, os haré la actualización también en Instagram. Y lo he dicho, si creéis que merece la pena, si realmente no estáis a gusto en vuestros trabajos, si realmente os sentís como atrapados, que sirva de motivación esto. Mi intención con todo esto, mi intención con compartiros mis viajes, mi intención es que sirva de motivación, que os dé un porqué para realmente trabajar por ello, para poner las horas, para poner el trabajo, y que las máximas personas posibles puedan disfrutar de algo así. Así que espero que os haya gustado el vídeo, primer blog creo en el canal, seguramente no habrá sido el mejor al ser el primero, pero dedicándole horas como a todo seguro que irán saliendo mejores. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que... Dejarme en comentarios cuál va a ser vuestra razón por la cual vais a trabajar, vais a meter las horas necesarias día a día, vais a entrenar día a día para conseguir vuestro objetivo, ¿no?, de sacar dinero a los mercados y llegar a ese punto, ¿no?, en el que aunque sea, conseguir unos ingresos más que sumara a vuestros ingresos normales. Así que dejar abajo el comentario y sin más, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!